Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a colocar los pies en anchura, un poquito más anchos de cadera, vamos a colocar las manos en la cadera, aquí en jarra, vamos a flexionar un poquito las rodillas y suavemente vamos a, al instilar, vamos a desplazar con la ayuda de las manos la cadera hacia la derecha. Y al exhalar regreso al centro, desplazo hacia la izquierda y regreso al centro, hacia la derecha y regreso hacia la izquierda y regreso. Vamos, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, ¿vale? Me voy a poner así de perfil para que con las rodillas flexionadas llevemos la cadera hacia atrás, ¿vale? Estoy en esta posición así. Lo que vamos a hacer es, inspiro hacia la izquierda, mi cadera izquierda la llevo a tope, exhalo hacia el centro, voy hacia la derecha y escalo, exhalo hacia el centro. Inspiro, exhalo, 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 y ahora vamos a aprovechar el movimiento para hacer movimientos suaves para soltar la cadera. Cambiamos el sentido de giro. Y vamos a reducir esos círculos con una pequeña espiral, pero no vamos a hacer pequeños, minúsculos círculos, que nos vamos a quedar haciendo círculos, ¿vale? Para ir soltando también un poquito cadera. Nos vamos a detener. Vamos a mover la cadera suave. Vamos a balancearla. De una manera... ¿Vale? Vamos a llevar la cabeza, incluso la cabeza. Si yo llevo, subo la cadera izquierda, llevo la cabeza hacia la izquierda. Y voy, al mismo tiempo que movilizo cadera, lumbares, voy movilizando también las cervicales. Hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro. Y nos vamos a detener. Tal como estamos. Llevo la cadera, basculamos la cadera hacia adelante. Tal como estoy inspirando. Al exhalar, llevo la cadera hacia atrás. Inspiro hacia adelante. Exhalo. Inspiro hacia adelante. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Tensamos glúteos. Exhalo. Lo relajo completamente e intento llevar el sacro a tope hacia atrás. Una vez más. Inspira. Comprime glúteos. Exhalo. Y para terminar, para aliviar un poquito todo el trabajo que hemos hecho, volvemos a los círculos. Comprime glúteos. Cambiamos el sentido. Muy bien. Unimos los dedos meñiques, vacío pulmones, atento codos, redondeo mi espalda, abriéndola. Exhalo. Exhalo. Inspiro, abro, bajo codos. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. hacia atrás, bajo codos y subo la barbilla. Y trabajamos toda la columna. Bajamos los brazos. Vamos con los hombros hacia atrás. Todo lo que son hombros, clavículas, escápulas, todo movilizado. ¿Vale? Moviliza un hombro. El que quieras. Haciendo círculos hacia atrás. Subo mi brazo. El brazo que era el hombro que movilizaba. Me estiro. Fíjate lo que hago. Con el otro brazo estiro. Cuando mi brazo derecho sube hacia arriba, mi brazo izquierdo va hacia abajo. Relajo. Inspiro, estiro, exhalo. Inspiras, estiras, exhalas. Inspiro, estiro, exhalo. Inspiro, estiro y me quedo. Estira bien tu brazo derecho hacia el techo o el brazo que hayas que estés movilizando. El otro hacia el suelo. Respira. Respira. Exhalamos bajando. Moviliza los dos hombros otra vez. Exhalamos. Exhalamos. Y ahora, con el otro brazo, vamos a hacer lo mismo. Primero giramos. Inspiro. Giro, exhalo. Inspiro, estiro, exhalo. Ahora, subo. Estiro los dos brazos en dirección contraria. Relaja. Inspira. Estira. Sube. Estira. Baja. Una más. Arriba. Estiras. Y nos quedamos. Piernas activas. El brazo hacia arriba, el otro hacia el suelo. Bien estirado. Y respira. Siente. Y bajamos. Movimiento dinámico hacia los lados. Me pongo en espaldas. ¿Vale? Empezamos. Brazo derecho. Inspiro. Exhalo. Cambio. Brazo izquierdo. Bajo. Cambio. Cambio. Intenta estirar y bajar un poquito más a cada movimiento. Y me quedo. Esté en el lado que esté. Me quedo. Y respiro. Cambiamos. Y me quedo. Y bajamos. Entrelazamos los dedos de las manos. Vamos a aumentar el trabajo. Tengo las rodillas flexionadas. Empujo con las piernas. Subo con mis manos hacia el techo. Y me estiro. Inspiro. Y al exhalar me inclino hacia la izquierda. Y bajo todo lo que puedo. Y respiramos profundamente. Y me elevo. Y me estiro. Y bajo. Volvemos a entrelazar los dedos de las manos. Y subo. Y empujo. Inspiro. Y exhalo. Inspiro. 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 Y regreso hacia el centro. Me estiro. Y bajo. Si estaba con los pies separados, más ancho de caderas, los recoloco. Vamos a ponerlos. Pondremos los brazos en cruz. ¿Vale? Y moveremos. Yo iré indicando el brazo. Cuando te dé. Vamos a flexionar el codo derecho. Y llevaremos la mano derecha al hombro izquierdo. Para hacer una torsión de columna y movilizar toda la columna. ¿De acuerdo? Estoy con los brazos en cruz. El primer brazo que voy a movilizar hacia el hombro es el derecho. Así que inspiro. Llevo mi brazo derecho hacia el hombro izquierdo. Y al exhalar hago torsión, 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 torsión hacia atrás. Inspiro. Regreso hacia el centro de mi brazo. Exhalo. Brazo derecho a su posición inicial. Brazo izquierdo. Inspiro hacia el hombro. Exhalo hacia atrás, 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 atrás. Inspiro. Regresando. Exhalo. Brazo izquierdo. Inspiro. Brazo derecho. Atrás hacia la izquierda. Gira, 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 gira. Inspiro. Exhalo. Una más. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Y bajamos los brazos. Nos vamos a poner en la misma dirección que la esterilla. Voy a llevar mi pie izquierdo hacia adelante. Y voy a colocar mi pie derecho hacia atrás. Lo voy a colocar en 45 grados. La pierna izquierda. Vamos a trabajar un poquito piernas, como hace días que no. ¿Vale? Vamos a colocar las manos en la cadera. Y vamos a girar la cadera en la misma dirección que tu pierna izquierda. Inspiro. Y al exhalar bajo la cadera hacia el suelo. Y me mantengo aquí. Un momentito. ¿Vale? Exhalamos. Y ahora, al inspirar, estiro la pierna izquierda. Al exhalar bajo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. 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 Exhalo. 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 Inspiro. Exhalo. Exhalo. Y me quedo. Y en la posición en que estamos, vamos a hacer el guerrero número uno. Soltamos las manos. Y las subimos y las colocamos. Vamos a entrelazar los dedos de las manos menos los dedos índices. Y estiro bien mis brazos hacia el techo. Y lo estiro una. Y dos. Y tres. Cuatro. Inspiro cinco. Al exhalar, bajamos los brazos, empujamos la pierna izquierda. Y llevo la pierna derecha al lado de la pierna izquierda. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Hacia atrás, pierna derecha. Manos en cadera. Giro la cadera hacia adelante. Ahora. Inspiro y bajo. Me quedo aquí. Exhalo. Un momentito. ¿Vale? Ahora, al inspirar, arriba. Al exhalar. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo y me quedo. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Arriba brazos y inspiro con la que hace cinco. Subo mis brazos entre lazo los dedos de los índices, apuntando hacia el techo, bien estirados. 1, 2, 3, 4, y inspiro la que hace 5 y bajo los brazos exhalando y llevo mi pie izquierdo al lado de mi pie derecho. Me coloco de nuevo en línea con la esterilla, colocamos bien los pies en la misma dirección que las rodillas, vamos a elevar los brazos hacia el techo, me voy a estirar y al exhalar muy suavemente desde cintura voy a ir bajando. Voy a flexionar las rodillas de tal manera que mis manos descansan debajo de mis hombros. Si necesito flexionar más las rodillas para que las palmas de mis manos lleguen al suelo, perfecto, no hay problema, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a flexionar los codos con las rodillas flexionadas y vamos a dejar caer cabeza, vamos a dejar caer que la columna se estigue por el peso que ejerce la cabeza tirando de cervicales. Vamos a hacer el movimiento dinámico. Inspira, expira, empuje escalera hacia el techo, exhalas, flexiona rodillas. Inspira, empujas, exhalas, flexionas. Inspira, empujas, exhalas, flexionas. Inspiro, exhalo. Última, inspiro. exhalo, me incorporo suavemente, brazos colgando, columna, desenrollo, hombros, subo cabeza vamos a entrelazar los dedos de las manos, vamos a entrelazar los dedos de las manos y vamos a colocar las manos en la zona del sacro vamos a elevar, estiro, al exhalar bajamos columna trabajamos completamente y ahora inspiro y al exhalar subo mis brazos hacia el techo inspiro y al exhalar empujo mis piernas y una dos tres cuatro cinco y al exhalar suelto mis brazos y los dejo otra vez me voy a sujetar de los codos con las manos y dejo que los brazos jueguen flexiono un poquito las rodillas para que las piernas no estén tan activas porque ahora no busco acturas sino que busco que todo el trabajo que hemos realizado se vaya integrando suelto las manos suelto las manos empujo las piernas me acerco al pie izquierdo coloco mis manos sobre el pie estiro y al exhalar llevo la cabeza hacia la rodilla y respiramos y respiramos regresamos hacia el centro presionamos rodillas nos sujetamos de los codos un poco con las piernas un poco con las piernas soltamos las manos acerco las manos hacia mi pie derecho con las piernas estiraditas acerco mi cabeza hacia la rodilla y respiramos y respiramos y respiramos regresamos hacia el centro y cerramos un poquito los pies y nos vamos a colocar en la medida que podamos en cuclillas si no podemos estar con los pies completamente en el suelo estaremos con los talones levantados pero vamos a descansar vamos a colocar las manos debajo de los hombros como un punto de apoyo y vamos a llevar las rodillas hacia el exterior si podemos estar con la planta de los pies en el suelo las manos en el interior de las rodillas y hacemos el trabajo de apertura de cadera y tenemos la apertura de cadera si estoy con las manos recupero y nos vamos a colocar con una rodilla en el suelo nos vamos a sentar sobre una pierna por ejemplo vamos a flexionar la rodilla derecha nos vamos a sentar sobre el talón vamos a extender la pierna izquierda si es necesario flexionamos la rodilla mira colocamos la mano derecha por debajo de la curva de la rodilla para que no esté tan activa y vamos a llevar la mano izquierda hacia el pie y vamos a sujetar los dedos y los vamos a llevar hacia nosotros muy bien vamos a cambiar rodilla izquierda flexionada me siento sobre la rodilla perdón me siento sobre el pie coloco la mano izquierda debajo de la curva de la rodilla derecha mi mano derecha en el pie y llevo mi pie y llevo mi pie hacia mí y 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 Pero ahora vamos a llevar la rodilla derecha en medio de las manos y la pierna izquierda la vamos a extender. Vamos a colocar los dedos de las manos a la altura de la rodilla, ¿vale? En forma de copa, mis brazos activos, mis dedos activos y mira hacia el frente. Los glúteos activos para reforzar las lumbares. Bien, cambiamos, sustituimos la pierna derecha por la rodilla izquierda, extiendo la pierna derecha todo lo que puedo, manos en forma de copa a la misma altura de la rodilla, brazos bien extendidos y miramos hacia el frente. Muy bien, regresamos a los cuatro puntos de apoyo. Como estamos, vamos con el movimiento dinámico de columna, respiro, exhalo, vamos haciendo el movimiento dinámico. Vamos movilizando la espalda. Y nos vamos a detener que vamos a llevar los glúteos hacia los tobillos. Colocamos las rodillas en la anchura de esterilla. Vamos a colocar los codos en el suelo y vamos a colocar las manos justamente debajo de la barbilla. Y vamos a bajar un poquito o vamos a elevar la barbilla un poquito. Bien, seguimos, nos vamos a sentar, nos vamos a colocar encima de los talones. Las rodillas las tenemos, las piernas las tenemos en 45 grados. Estiramos la columna. Vamos a colocar las manos en forma de copa al lado de la pierna izquierda. Y vamos a girar los hombros. Vamos a llevar el hombro derecho hacia adelante, el hombro izquierdo hacia atrás. Y miramos hacia adelante. Hacia el lado izquierdo, perdón. Muy bien, deshacemos. Nos quedamos un instante en el centro y hacia la derecha. Hombro izquierdo hacia adelante, hombro derecho hacia atrás. Hombro izquierdo hacia atrás. Miramos hacia la derecha. Y regresamos. Nos quedamos un instante en el centro. Ahora, mi mano izquierda se va a sujetar en el pliegue que hace el muslo y la pantorrilla. Porfando el brazo. Vamos a subir el brazo derecho hacia el techo. Y me voy a dejar caer hacia la izquierda. Voy a llevar la barbilla hacia el hombro izquierdo. La mirada hacia el suelo. Brazo derecho bien estirado. Y me voy a dejar caer hacia atrás. Baja, me dejo caer hacia la derecha. Y respiro. Me incorporo. Y bajamos. Muy bien. Nos vamos a sentar. Vamos a extender un poquito los pies, porque después de todo el tute que le hemos dado al empeine, ¿vale? Están un poquito, están un poquito, ¿qué dicen? Muy bien. Vamos a colocar la planta de los pies juntas. Vamos a entrelazar. Y vamos a mover las rodillas como si fuera una mariposa. Recibiendo los primeros rayos solares, moviendo las alas. Muy bien. Vamos a inspirar y al exhalar, con un pequeño saltito, vamos a acercar lo que podamos los talones hacia los glúteos, ¿vale? O hacia la ingle. Vamos a colocar un codo delante, el otro codo delante de la pantorrilla y vamos a tirarle la columna. De las cervicales. Redondeamos la espalda y la dejamos caer la cabeza. En tu próxima exhalación, vamos a recuperar la verticalidad. Vamos a separar un poquito los pies. A ver si se ve bien. Este es mi pie derecho. Con la mano, fíjate, los dedos. Pongo los pies, la mano, debajo de la planta del pie y los dedos están en el borde exterior del pie, ¿vale? Mi mano izquierda la voy a dejar que descanse en la parte trasera y lo que voy a hacer va a ser extender la pierna. Y estiro, elevo hasta donde puedo llegar. Flexión, la rodilla y bajo. Muy bien, cambiamos. Ahora la mano izquierda por debajo de la planta del pie, ¿vale? Y los dedos llegan al borde exterior. Mano derecha de punto de apoyo y extiendo. Si es necesario poner la pierna en 45, pones la pierna en 45. Lo que buscamos es estirar, ¿vale? Flexión, la rodilla y bajamos. Extiendo una pierna, extiendo la otra, la separo. Con mis manos llevo los glúteos hacia atrás. Voy a girar mi tronco en dirección a la pierna izquierda. Coloco mis manos en la rodilla. Voy a inspirar y al exhalar voy a deslizar mis manos hasta donde llegue. Y estiro. Elevo corona, elevo cervicales. Miro los dedos de los pies con la punta del calcetín. Y al exhalar redondeo la espalda. Y me dejo caer. Para ir exhalando y recuperando. Giro hacia la pierna derecha. Manos en las rodillas. Inspiro. Y al exhalar deslizo mis manos hasta donde llego. Si llego a tobillo, me quedo en tobillo. No retrocedo. Elevo corona, elevo cervicales, elevo columna. Miro dedos de pie. Miro dedos de pie. Y me recupero. Me incorporo. Muy bien. Juntamos los pies. Manos en rodillas. Estiro columna, coronillas, cervicales. Y al exhalar deslizo hasta los pies. Hasta donde llegue. Bien. Y al exhalar redondeo la espalda, bajo la cabeza y llego hasta donde puedo llegar. Y respiro. Y me incorporo. Bien. Vamos a flexionar un poquito las rodillas. Vamos a ir acostándonos. Redondeando, redondeando, redondeando. Acomodo todo lo que puedo correctamente. El sacro, la columna, la cadera la pongo en retroversión para que el sacro descanse bien. Que haya poca curvatura lumbar. Que bien que descanse la nuca también. Levamos la rodilla. Entrelazamos los dedos de las manos. Sujetamos rodilla. Inspiramos. Y al exhalar acerco la rodilla hacia el pecho. Presionando el abdomen. Y en la próxima exhalación extiendo la pierna. Una izquierda. Y respiramos. Y respiramos. En tu próxima exhalación, flexionas la rodilla izquierda. Inspiramos. Y al exhalar, soltamos la rodilla derecha. Inspiramos. Elevamos rodilla izquierda. Entrelazamos los dedos de mano. Sujetamos rodilla. Inspira de nuevo. Y al exhalar, presiona tu abdomen. Inspira de nuevo. Extiendes pierna derecha. Y respiramos. Y respiramos. En tu próxima exhalación, elevas la rodilla derecha. Soltamos rodilla izquierda. Inspira elevando las dos rodillas. A mí me gusta abrazarlas para hacer esta, ¿vale? Me gusta más abrazarlas porque me permite presionar más firmemente las rodillas y muslos contra el abdomen. Vamos respirando. Inspiros. Presiona tu abdomen a los muslos, inspirando profundamente. Y en tu próxima exhalación, vamos a llevar la cabeza hacia la rodilla. Inspira. Inspira. Y al exhalar, vamos a bajar la cabeza. Y vamos a mover las rodillas a derecha a izquierda, derecha a izquierda, haciendo un masaje a la cadera. Voy a detenerme. Voy a detenerme. Voy a inspirar. Y al exhalar, voy a bajar las rodillas. Voy a bajar la planta de los pies. Voy a colocar los brazos a los lados del cuerpo. Y voy a dejar caer las rodillas, cada uno hacia un lado, para permitir que la planta de los pies estén tocándose. Si tienes la mantita, te la acerca, cierra tus ojos. Observa cómo estás realizando una apertura de cadera. Estás permitiéndote recibir las energías del exterior. Observa cómo estás realizando una apertura de cadera. Ahora, si quieres, extiendes una de las dos piernas. Extiendes la segunda pierna. Deja caer los pies hacia los lados y muy, sin perder, intentar no perder el ritmo que estamos ahora de relajación. Intenta cubrirte, intenta cubrirte con la manta. Tápate bien los pies, el cuerpo. El cuento. Te voy a leer para hoy. Se titula, el gurú y el gato. Érase una vez un gurú que vivía con sus seguidores en un monasterio de la India. Todos los días, al caer el sol, el gurú se reunía con sus discípulos y predicaba. Un buen día, apareció en el monasterio un hermoso gato que seguía al gurú por donde quiera que él fuera. Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato se paseaba permanentemente por entre los discípulos, distrayendo su atención de la charla del maestro. Por eso, un día, el maestro decidió tomar la decisión de que cinco minutos antes de empezar cada charla, ataran el gato para que no interrumpieran. Pasó el tiempo hasta que un día el gurú murió. El discípulo más viejo, el discípulo más viejo se transformó en el nuevo guía espiritual del monasterio. Cinco minutos antes de su primera predica, mandó atar al gato. Sus ayudantes tardaron 20 minutos en encontrar al gato para atarlo. Pasó el tiempo hasta que un día murió el gato. El nuevo gurú mandó que consiguieran otro gato para poder atarlo. Y las tres frases que acompañan a cada cuento, dice la primera, a reflexionar. Las normas sin reflexión pueden convertirse en... Quizás yo tengo costumbres sobre cuyo sentido tengo aún que pensar. Y la tercera dice... Dejar las tradiciones requiere algunas condiciones. Ve observando, ve sintiendo, ve permitiendo a tu cuerpo. Que todo el trabajo que hemos realizado se vaya integrando. Que todos los músculos y articulaciones y todo lo que hemos ido movilizando. Se integre, forme parte de ti. Así que... Vamos a salir de la renajación. Y vas a dibujar una preciosa y maravillosa sonrisa. Que va a iluminar tu cuerpo, tu mente, tu alma. Y vas a ir empezando poco a poco a mover los dedos de los pies, a mover los pies, tobillos. Mueves dedos de las manos, mueves muñecas. Mueves brazos, mueves codos, mueves piernas, mueves rodillas, mueves cadera. Mueves columna, mueves cuello, mueves cabeza. Vamos a hacer una inspiración muy profunda, vas a retener el aire. Y al exhalar, vas a parpadear, vas a abrir los ojos. Y vas a observar suave, sin juzgar, el techo, lo que hay a tu alrededor. Para poco a poco incorporarte. Acuérdate, para incorporarte de ladito con la ayuda de tus brazos y te sientas. Pero siempre poco a poco y despacio. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias.